La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela declaró en emergencia las universidades públicas a nivel nacional. Fabiola Yaquinto nos trae los detalles. Adelante. Así es, buenas tardes. Autoridades de la FAPUP denunciaron que el Ministerio de Educación Universitaria ha incumplido con los acuerdos sostenidos el año pasado referentes a la discusión del incremento salarial y los beneficios de los profesores. Ellos destacaron que las universidades públicas, además de contar con un presupuesto insuficiente, este no está siendo cancelado a tiempo. Por primera vez en la historia de la universidad venezolana, no están llegando a tiempo los recursos para el pago de las nóminas de los trabajadores, lo que ha traído como consecuencia que se paralicen los trabajadores. Si usted está prestando un servicio, usted no trabaja para recibir una contraprestación. Por ese servicio. Y no está enviando el gobierno a tiempo esos recursos. Explicaron que a esto se suma la inseguridad en las universidades, la escasez y la inflación que se come los salarios. Destacaron que en total 18 universidades públicas autónomas y más de 45 mil profesores se han visto afectados. Manifestaron que en un lapso de 10 días se estarán convocando a una asamblea general de profesores en todas las universidades públicas del país para definir las próximas acciones que tomarán. Es el reporte que tenemos a esta hora, el mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero. Benevisión.